Lloy, lloy saca los pies No, porque si no no tengo de donde agarrar la tabla Es que necesita algo para poder sostener la tabla ¿Entiendes? Acá ¡A ver otro! ¡A ver, cuiden a los niños por ahí abajo! ¡A ver, si ya saben! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Qué te decía eso de patito? ¡Sí! ¡Oye! ¡Consigues un recate! ¡Consigues un recate! ¿Quién fue en esa tabla de utilizador? ¡Ah, para poder agarrarlo! ¡Ah, sí, con cuidado! ¡Ah, sí! ¡Tienes cuidado, Asi! ¡Ah, sí! ¡No meta los dedos! ¡No meta los dedos! ¿Pueden detener a Kimi? ¡Sí! ¡Sí, pero más abajo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Dale! ¿Quién va? ¡Pero no me agarres! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Va Kimi! ¡Ja, ja, ja! 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 No bajes las manos Las manos no las pongas abajo Ahí que te detengas No, no metas las manos No te vas a raspar Ahí te detienes Váyanate 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 ¿Quieres ir, Leo? ¡Órale, pues! ¡Haz cola! ¡Dale, va! ¡Dale, chocale! ¡Dale, chocale! ¡BRAVO! ¡Chocale, hijo! ¡Así es su forma de terminar el recorrido! ¡Fórmate para ir otra vez, córrele! Tienes que mejorar tu lanzamiento ¡Háganse un lado los chiquitines! Así no, porque nos como casi se toquitiles Vamos a dar en el pecho de la paja la derecha ¡Ponen su mano y agarran con la otra! ¡Es que es por si las dudas! ¡Están así y agarran con la otra! ¡Eso es la maña! ¡Para medirle! ¡Sochis! 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 Esa sí déjenla que se vaya. ¡Que pase! ¡Sochis! ¡Román! ¡¿Cuándo vas a hacer eso?! ¡Su nalga no está en la tabla! ¡Su nalga ya no está en la tabla! ¡Que tenga evidencias que se las pongo! ¡Ale! ¡Sí! ¡Ahora sí ahí lo sueltan! Tranquila tú, quita tu pie. ¿Qué vientos, eh? Estoy yo.